Como esto es una denuncia pública, no lo deberías tomar como otra cosa. Y todas las personas que haces acercarse a mí a hablar de temáticas para reemplazar otras, creo que las tengo documentadas y más que documentadas, y que las he podido seguir como me han seguido a mí. Cosa que iniciaron ustedes y que les agrada mucho hacer. Creo que la vas a pasar mal, Italia, eh.